Este verano Temaiken preparó una nueva experiencia para vos. Vení al bioparque y convertíte en un guardián de la naturaleza. Descubrí las costas, descargá la app que será tu guía de exploración y empezá a jugar. Te esperamos para compartir juntos esta experiencia. El planeta necesita más guardianes de la naturaleza.